Nuestra empresa de energía con más de 34 años al servicio de los araucanos sigue comprometida con mejorar la calidad y confiabilidad del fluido eléctrico. Empresa que sigue construyendo futuro con energía para atender la demanda de nuestros usuarios que cada día aumentan significativamente. Por eso, siendo visionarios y atendiendo las necesidades de nuestras comunidades, les presentamos el nuevo proyecto en la subestación Playitas, que consiste en la construcción de obras de expansión y repotenciación en el sistema eléctrico del municipio de Arauca. Esta subestación a la fecha atiende a más de 2.800 familias y con esta obra se proyectará atender a futuro toda la demanda del municipio de Arauca durante los próximos 15 años de manera confiable y segura. Con una inversión de 17 mil millones de pesos para la primera etapa del proyecto, se ampliará la capacidad de la subestación Playitas, donde se instalará un transformador de potencia de 50 MVA, se adecuarán alimentadores con líneas en red ecológica y se implementará a celdas de distribución como actividades más representativas, logrando beneficios en el sistema de distribución local como mejorar los niveles de voltaje, mejorar los índices de confiabilidad del sistema eléctrico, contar con respaldo total de la carga del municipio de Arauca, realizar trabajos de mantenimiento sin desconectar el servicio de energía de los usuarios, fortalecer la infraestructura eléctrica mejorando las redes de distribución, brindando mayor seguridad, garantizar la oferta de energía durante los próximos 15 años de manera segura y confiable. Seguimos construyendo infraestructura eléctrica que se convierten en obras, que no solo transforman vidas, sino que contribuyen al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Seguimos iluminando sueños que mejoran la calidad de vida de los araucanos, que fortalece la educación, que generan empleo, que dinamizan la economía local. Con este proyecto avanzamos en nuestro firme propósito de seguir construyendo futuro, con energía y solidaridad, para que no nos falte en nuestro hogar bienestar.